Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Hola que tal amigos, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentar el Super Debate, El programa diferente a todos en radio y televisión El super debate, el programa diferente a todos Lunes a viernes en emisora Claridad Todo el ARC 10.20 en el AM Los domingos en vivo en directo aquí por Teleantioquia Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Hoy es un día especial, el día de las madres Queremos saludar a todas las madres de Colombia A las madres de Antioquia Realmente nos sentimos muy gozosos los que tenemos la madre viva De poder compartir este día Así que felicidades para todas las madres en este día tan especial Saludo a mi madre, a doña Ana, a Delia Orjuela Que a esta hora nos ve en Bogotá De verdad que le amamos muchísimo Y a todas las madres del país Bueno, vamos a ir con el fútbol El fútbol hoy realmente tiene una satisfacción Ha ganado Medellín de visitante 1-0 Al Junior de Barranquilla Medellín le cuesta ganar en Barranquilla De hecho Medellín apenas ha ganado 11 veces en Barranquilla En cuantos años Hoy le ha ganado al Junior Nacional anoche en el Coloso de Rosso Perdió 1-0 con el Deportivo Cali Y bueno, vamos a ver Qué pasa con los otros equipos Qué va a pasar Hoy Nacional ganó 3-0 en el Atanasio Girardot En la Liga Femenina Y el Nacional Ya le ha ganado también De visitante 3-0 O sea que el Loaco 6-0 Y probablemente tiene que enfrentar al Santa Fe En el Fútbol Femenino Pero bueno Doña Joana, buenas noches Hola Rafael, qué tal Usted es madre también, ¿no? Sí, también soy madre Felicitaciones, Dios la bendiga Hace 11 años ya Una de mis mayores bendiciones Y también aprovecho Para desearle un feliz día de las madres A todas esas mamás Amantes del fútbol Que nos ven cada domingo aquí en Rafa Gol Y por supuesto Un mensaje súper especial A mi mamá Patricia Arona Que es un ejemplo De integridad, de interés Elegancia y sacrificio Un mensaje muy especial para ella Y para mis abuelas Que ambas gracias Al Eterno todavía están vivas A Nadelia Orjuela Que se encuentra en Bogotá Y a mi abuela Consuelo Arona Que nos acompaña en Medellín Un saludo muy especial para ellas tres Con todo mi corazón Un abrazo para ellas Bueno Joana, ahora sí Tenemos premios esta noche, ¿no? ¿Qué entregar? Tenemos premios Pero antes tenemos Los resultados de la clasificación Del Giro de Italia Porque hoy se vivió La novena etapa del Giro Estamos de segundos, ¿no? Sí, estamos de segundos Con Esteban Chávez Y pues le cuento Que la clasificación general Nuestros pedalistas colombianos Están López en el puesto número 13 Carlos Betancur en el número 16 Y Sergio Henao Está en la posición número 18 De la clasificación general del Giro Bueno, ahí está Chavita en pantalla A Chávez le dieron hoy Ese Chávez ya hoy se montó El segundo lugar, ¿no? Sí, el segundo lugar En la general Sí, en la general Pero Seymour Jeb Es el líder del equipo Entre los dos Tiene que estar el cuento Bueno Joana, ahora sí Tenemos los premios esta noche Sí, Rafa Esta noche tenemos premios Para ustedes que comiencen A marcar nuestras líneas Telefónicas desde ya Las líneas son El 232-4604 O nuestra línea gratuita Nacional Pero usted que se encuentra Fuera de Medellín Y fuera del área metropolitana La línea es el 018-051-5015 Usted podrá participar Por esos espectaculares Tenis Converse Que está viendo en este momento En pantalla de las tiendas Fusion Además allí te puedes acercar Y comprar a crédito Y sin cuota inicial Esta noche también estaremos Hortando estos dos Espectaculares balones Uno de Wplay.co Porque ahora con ellos Es fácil, entretenido De jugar y acertar Ingresa allá Regístrate y gana En Wplay.co Slash registro Slash rafagol Y también estaremos Hortando este espectacular Balón tricolor Que nos regala hoy Lotería de Medellín Les recuerdo Las líneas telefónicas Son el 232-4604 O el 018-051-5015 Esta línea es gratuita Para usted que se encuentra Fuera de Medellín Y fuera del área metropolitana Bueno Y todas las personas También queremos que participen Esta semana Escriban al Superdebate arroba rafagol.com Para que se gane En una de estas camisetas Tienen que escribir El superdebate arroba rafagol.com Camiseta de Atlético Nacional Aquí ya está Escribida Si se la quiere ganar Solamente Tienen que escribir Superdebate arroba rafagol.com Para los hinchas del Medellín Tenemos también camiseta Del equipo rojo Solamente Escriban Me quiero ganar esta camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Las camisas originales De los equipos Tenemos la camiseta Del Bolívar de la Paz Que estaremos sorteando Próximamente La próxima semana La entregamos Así que tienen esta semana Para escribir Y la delita El otro domingo Entregamos todas estas camisetas Les doy plazo esta semana Para que escriban Al superdebate Arroba rafagol.com Bueno Y ahora sí Vamos A esta hora Con los Con el hombre Que está monitoreando El chat Interactuando con todos Los cibernautas Y que tiene hoy Una pregunta La pregunta De Rafa Gol Pensando en grande ¿Cuál es la pregunta? Aquí la sentamos Con el señor Elkin Labo Que entre otras cosas Ayer estaba cumpliendo años Felicitaciones Labo Muy bien Rafa Gol Que Dios te bendiga Y que cumplas Muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Vida Muchas gracias Felicitaciones Y también saluden Su señora madre Porque usted Afortunadamente La tiene viva Claro La tengo viva Está muy lejos Pero la saludamos A doña Doris Carmona Que Dios la bendiga Un saludo muy cordial Para ella Y todas esas mamacitas Del departamento De Antioquia, Colombia Y El Mundo Que observan El super debate De Rafa Gol Es que estoy casi seguro O seguro Que este programa Lo ven más Las mujeres Que los hombres Estamos de acuerdo Y apostamos Lo que quiera Con quien quiera No es verdad Es verdad Las encuestas Que nosotros llamamos acá Por eso cuando la gente llama Pues vamos De donde llama Cuantas personas Ven en el programa Y antes Era 95% Hombres 5% Mujeres Y ahora ya nos ven más Las mujeres Que los hombres Siendo los hombres Fan Número uno A verla Correcto señor Muy bien Señoras y señores El saludo muy cordial Recuerden nuestra cuenta De Twitter Arroba Rafagol Guión Bajo Linares El Facebook Rafagol Al aire La pregunta El día de hoy Clara y sencilla ¿Cómo es? De los ocho equipos Que están presentes En la última parte Del torneo colombiano Hay dos equipos Que no han sido Campeones del fútbol Colombiano Hay dos que no han sido Campeones del fútbol Colombiano ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos equipos? Creo que agudaron ayer Ahí está la pregunta Señoras y señores Fácil De Pensando en Grande Con Rafagol Y a propósito Del día de ayer El equipo Atlético Nacional Vea lo que es el fútbol Y lo que hemos debatido Mucho en nuestro programa De radio Eso de tener el balón De posesión del balón Indica si hay utilidad Con el mismo Con la número cinco Nacional tuvo un buen Porcentaje con el balón Ante el conjunto Deportivo Cali Pero poco remate Estuvo al arco Del equipo azucarero Deportivo Cali Una de las llegadas Que tuvo Marcó diferencia Y anota el gol Pero la fase No está cerrada Señoras y señores Y sobre todo Porque Nacional Enfrentará al Deportivo Cali Aquí en el Atanasio Y otra cosa es Con esta maravillosa Afición Que hay en el departamento De Antioquia Esos y jugadores Para subir el rendimiento El tema de Dairo Moreno El tema de Vladimir Y muchos otros jugadores Que la inversión Es grande Y son grandes jugadores Pero el día de ayer La verdad No les fue bien Y en el Deportivo Independiente Medellín Gana en Barranquilla Hay un dato Que quiero contarles Y es que Medellín En el fútbol En toda la historia Partidos del fútbol Colombiano Solamente ha ganado Once veces En Barranquilla Ha sido una plaza Muy difícil Para Medellín Y miren lo importante Que es la victoria El día de hoy Porque pega primero Termina en condición De local Y ese gol de Dairo Moreno Marca una diferencia enorme Para quien habla Dairo y David González Se tragaron la cancha Fueron importantes Ante un equipo Junior de Barranquilla Que gasta Más no invierte Porque es que Mucha plata Le entra al Junior En cuanto a Consecución de jugadores Pero han rendido Porque el chateo Estuvo sin plan de datos El día de hoy Señoras y señores El saludo muy cordial Para todos ustedes Este es el super debate Con el mejor gol de Colombia Bueno muy bien Don Elkin Lavov Felicitaciones Que Dios le bendiga Y cumpla muchos Pero muchos años más Y nosotros ahora si Vamos al debate El debate lo presentamos A esta hora Al nombre del Hotel Dan Carton Un hotel Cinco estrellas Porque la vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton Amadidad y excelencia Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Es el lugar Donde la variedad Es característica Ese es el lugar Donde vas Cuando vas a comprar Amante Donde todo comenzó Bueno vitrinas De lujo Estas son las vitrinas Mundialistas Miren Que lujo Que calidad Que hermosura Su negocio Merece una vitrina Esta Vitrina de lujo Centro comercial De Metro Hueco Local 107 PBX Llámenos El PBX 4482388 Me encantan Esas vitrinas Bueno Y ahora estamos Con Globalsport Líder En mercadeo deportivo Activación de marca Patrocinio Mega eventos Derechos de televisión Contáctenos Llámenos Llámenos 4446529 Medellín 4446529 En Medellín Globalsport Y en supertiendas Olímpica En Medellín Tenemos los mejores precios De encarnes Productos de excelente calidad A los mejores precios Supertiendas Olímpica En Medellín En Río Negro En San Cristóbal En Itagüí En La Seca Copacabana Y Bello Póngase al día Pagando las infracciones De tránsito En el municipio De Bello Y gánese el 90% De descuento En los intereses De moda Movilícese tranquilo Mayores informes En el 481 3030 Estamos en el superdebate No olvide Lunes a viernes En radio En los 10.20 De la AM Emisora Claridad Tres horas de pura candela Y ahora sí Vamos al debate A la polémica A esta hora Saludamos al hombre Que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla La voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Perdió nacional ayer Perdió nacional ayer Está feliz Y debía haber ganado Porque es mucho más nacional En la balanza Que el deportivo cálido Don Luciano Buenas noches ¿Usted está preocupado? ¿O está fresco, refresco? Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Voy a hablar muy poquito ¿No? Pero usted Su madre está en el cielo Señor González Sí, bendito Dios En Miami la tiene Y ella me cuida Y me guía Bendita sea mi mamá Porque Como Osorio Y es el ganador Osorio parece Que fuera De los grupos Islamista Extremista Completo Extremista Completo Él pasa Del llanto vivo Hoy pasó a la dicha Y ¿Qué hora son hola? Porque ya tiene listo Irse con unos cuantos Compañeros de aquí Para el estadio A dar vuelta Olímpica adelantada Pero como ese es Problema de ellos No es mi problema Mi problema se llama Atlético Nacional Ayer perdió Y aquí Estoy de acuerdo con la voz La teoría de la tenencia El balón ¿Qué carajo representa? Sí, 69-31 ¿Para qué? ¿Para qué? Si se perdió Hay una sola realidad Que se perdió Y no estoy feliz Porque se perdió Apenas o no cero Y ahora les digo Porque digo apenas Apenas uno cero La serie La va ganando El Cali Y no está abierta La serie No está abierta La serie La serie Tiene hoy A esta hora Un dueño Que se llama Deportivo Cali Pero no es Porque vamos Perdiendo la serie Es porque Nacional Tiene una incapacidad Ofensiva total No le meto Un gol a nadie No le meto Un gol a nadie Dairo Moreno Lenis Vladimir Hernández No le meten Un gol No le meten Un gol a nadie Y la esencia Del fútbol Es meter goles Los partidos Se ganan Porque metes goles No porque tengas La pelota 100% El partido Se define Con un gol Que metas Ese es el Cali Metió un gol Y punto Ganó Yo no estoy Feliz Ni estoy Muy tranquilo No Solamente Nos queda Apelar Y pensar Algo que a nosotros Nos sobra La famosa Jerarquía Y que como ya Estamos acostumbrados A remontar Marcadores Imposibles Ejemplo Rosario Central Que nos estaba Eliminando De la copa Libertadores Que ganamos En el minuto Final Lo eliminamos Y ejemplo El mismo Deportivo Cali Que nos ganaba 2-0 En el partido De final Del campeonato Antepasado Nos ganaba 2-0 Aquí le metimos 5-1 Yo no voy a decir Que la historia Se repite Pero esperemos Que esa jerarquía La hagamos Valer en la cancha Esperemos Que esa jerarquía Se demuestre Una vez más Y además Porque el número 12 Y no iba a hablar No, ya voy a terminar 10 minutos Ya voy a terminar El número 12 De Atlético Nacional El número 12 De Atlético Nacional Que es su hinchada También va a jugar El partido Lo va a jugar Como lo ha jugado siempre Y ahí sí Equiparamos el juego ¿No? Porque ahí nos enfrentamos 12 contra 12 11 del Cali Más el árbitro De turno Porque hay una Parece que hubiera Una consigna De evitar a toda costa Que Nacional avance Pero ahí estamos Como igualiticos ¿No? 12 contra 12 De todas maneras Hombre Profesor Almirón Usted está viajando Mañana a primera hora A Ecuador ¿No? Sí, sí Yo espero que empiece A mirar El aspecto ofensivo Porque ¿Qué problema Meter un gol? ¿Quiénes deben de ir? ¿Cómo que ¿Quiénes deben de ir? ¿De delanteros A ese partido? Pues Me imagino No que los mismos De Cali Es que Es que El equipo Se debe cambiar Y el domingo Debe jugar La misma gente Para que ellos Sientan Para que ellos Sientan Que todos Los estamos Observando Y sientan El deber Doble De responderle Primero al nacional Y segundo A su número 12 Que va a estar Más Efervescente Que nunca Y como Osorio quiere Que no hable más Porque ya se va a haber Vuelto a Olimpica Al estadio Señor director Sigue con el señor Osorio Bueno Bueno señor González Entonces vamos Y seguimos acá En el debate En la mesa De la polémica Le damos la bienvenida A don Gustavo Osorio Salazar Ganó Le ganó a Junior Hacía 11 O sea Medellín en toda la historia Le ganó 11 veces A Junior en Barranquilla De las plazas más complicadas Que tiene el Medellín Pero hoy ganó Y ahí está De hoy en 8 Medellín Junior En el Atanasio Viral Gustavo Buenas noches Bienvenido Y usted tiene a doña Aurora Aurora Salazar Mi señora madre Que me está viendo A esta hora En la ceja Lo siento que esté aguantando Tanto frío Pero Y que me adoro Mi madre Te quiero mucho Porque además Mantiene buena salud Bueno Quiero hacer un recordero Y simplemente Esa plaza de Barranquilla Ha sido muy dura Para nosotros Pero ojo Que los últimos títulos Lo hemos conseguido A manos de Junior 2009 Leónel Álvarez Ganó en Barranquilla Con una noche exuberante De Luis Fernando El Mosco Mosquera Y fuimos campeones 2016 Con el mismo Leónel Álvarez En el primer semestre En el primer semestre Hace dos años Hago una cápita Ella nunca me habla Mal de González No es que ya me quiere Me lo ha dicho a mí Habla de mí Porque yo soy el que le intereso a ella Como tiene que ser Entonces hablando Una cápita aquí Para hablar de jerarquía La jerarquía se va adquiriendo Pero todavía falta En algunos equipos Porque El señor que estaba sacando pecho Hace un momento Resulta que No falta jerarquía y nacional Ah Si hubieran tenido jerarquía No hubieran perdido Con cachima Tan miserablemente Que es un equipo De la H en el mundo Así de sencillo No me haga hablar Que si tuvieran jerarquía Lo hubieran perdido Perdido con cachima Pero ustedes perdieron Con sol de oriente Mire a ver Mire a ver Busque la historia Busque la historia Busque la historia A ver Si Real Madrid Ha perdido con cachima Busqueme la historia O Barcelona O Juventus O esos equipos grandes De Europa Han perdido con cachima Mire a ver la historia A ver si han perdido Con cachima Entonces A tu equipo A tu equipo Todavía le falta jerarquía No falta jerarquía No falta jerarquía Espero 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 Que no te tengas Que tragar las palabras Cuando a esta hora Te burlas Te burlas Yo no me burlo de nadie Te burlas Después de haber perdido Con tu equipo Te burlas del del frente Y por eso es que te odian Te burlas del del frente Cuando el del frente Acaba de ganar Acaba de ganar Independiente Medellín Y te burlas Hablando de vuelta olímpica No seas descarado Medellín acaba de ganar Y está en pos Hoy tenemos un pie y medio En la semifinal Así te duela Tenemos pie y medio En la semifinal De la liga Porque le ganamos a Junior En el propio Barranquilla Ellos tendrán que Venir a revertir Tenemos pie y medio En la semifinal Entonces no seas descarado Urlándote a esta hora De Medellín No seas descarado No seas descarado Urlándote a esta hora De Medellín Los hinchas Hasta de nacional Te deben de estar gozando A esta hora Deben de estar gozando Y a lo mejor muchos Han apagado la televisión A lo mejor muchos Han apagado la televisión A esta hora No voy a entrar Es que Es que hablas Más de la cuenta Y no pensás para hablar Que es el problema No pensás para hablar Oiga pues ¿Usted por qué no habla De su equipo? Hoy Medellín Hoy Medellín Hoy Medellín Hoy Medellín Planteó un buen partido En Barranquilla Hoy Medellín Planteó un buen partido En Barranquilla Por fin el técnico Después de 20 partidos Porque van 20 partidos En la liga Fue a Barranquilla Y tomó Precauciones Buenas precauciones Con todo Bueno Recaudos Con doble línea de cuatro Con doble línea de cuatro Y por eso sacó Un buen resultado hoy En Barranquilla Hoy Por una cosa Que se llama Una cosa Que se llama Que se llama Misericordia No voy a atacar Al señor Rescalvo Primero porque planteó Bien el partido Y segundo Y segundo Y segundo Porque yo soy Una persona digna Y el señor Rescalvo Y el señor Rescalvo El señor Rescalvo Perdió a un ser querido Entonces Por respeto Al señor Al señor Rescalvo Que acaba de perder Un ser querido Menos que lo voy a atacar Además Lo felicito Planteó bien el partido Pero se demoró Veinte fechas Para hacerlo El ser querido Lo perdió el día Que lo eliminaron Y le diste Con una miserableza Absoluta No sabía No sabía El ser querido El ser querido Murió el día Que lo eliminaron El que nunca le ha dado Madera a nadie No sabíamos hasta hoy Que el señor Rescalvo Había perdido Un ser querido Pregunta Osorio Mi sentido de condolencia Mi sentido de condolencia Para usted Señor Rescalvo Que perdió Un ser querido Otra pregunta fraterna ¿Por qué hacías tanta fuerza Cuando Medellín ganaba el partido? Yo quiero interpretar Que era porque Estabas preocupado Pero también Me cojo un diablillo Por allá Y me dice El tipo quiere Que a Medellín lo saque Para poder atacar A Rescalvo Sácame No, no, no Sácame esa dualidad Por favor No trae No trae argumentos De peso realmente Para confrontar conmigo Para debatir conmigo No, no, no No hablar tonterías Señor González Eso que usted acaba de decir No da lugar Augusto Ya, ya, ya Suficiente Amarilla González Voy Ya González Suficiente Voy con el cirujano Del comentario Bueno, ayer Nacional Planteó Escogió mal la nómina Planteó mal ¿Qué le pasó a Nacional? Y hoy a Medellín Perfecto, Rafa No, lo de Nacional Me parece que es un bajón En algunos jugadores Que no están respondiendo Sobre todo del medio Hacia arriba La zona delantera Estamos de acuerdo o no Está más preocupado Nacional Por mantener el dominio territorial Por mantener la pelota Pero poco de profundidad Más acciones de control Y dominio territorial Que de profundidad Ese es un tema muy claro Hoy en Atlético Nacional Muy pocos pases Goles para sus delanteros Y fuera de eso Se le suma Que poco se están moviendo Los de los costados Las puntas Del Nacional No están produciendo hoy Y no aprovecharon La actualidad De un Deportivo Cali Que viene De capa caída De los últimos cinco partidos El Deportivo Cali Había perdido cuatro Se había demorado Cuatrocientos setenta minutos Sin marcar gol La delantera Del Deportivo Cali Entonces Realmente Más La lesión de Belmer Aguilar No la aprovecharon Entraron ahí Un chico De dieciocho años Andrés Balanta Belmer Aguilar No juega a fútbol Ya Le aclaro Es Abel Aguilar Perdón Abel Aguilar Que no lo aprovecharon Y bueno En fin Realmente Justiciera El triunfo Del Deportivo Cali Que llega con ese Plus aquí Al Atanasio Y Herardo Con la ventaja Pero creemos Por supuesto Como siempre Casi ha sucedido Con el público Verdolaga aquí Inundando Al Atanasio Y Herardo Para presionar Al conjunto atlético A su favor Al Atlético Nacional Y en Medellín Si Hoy se encontró Medellín Con un junior Desesperado Sin poder filtrarle Sobre todo El primer tiempo Balones En su zona defensiva En una zona defensiva Que hemos criticado Tanto Que ha mejorado Levemente En los últimos compromisos Hoy con doble Línea de cuatro Charat Desacomodado Teo sin poder Hacer mayores cosas Aunque hay que decirlo Y el técnico Comenzaña lo reconoce Que después del gol Del Medellín Sobre el minuto 18-20 Del segundo tiempo Ellos por fin Encontraron La regularidad Y pudieron Realmente Irse Con todo Frente A la zona defensiva Del Medellín Que gracias a Dios Tuvo dos jugadores Importantísimos El que marca el gol No solamente Marcando Didier Sino marcando el gol Y un arquerazo Impresionante Que le está diciendo Ey Peckerman Yo puedo ser Alternativa Como uno de los tres arqueros De la selección Colombia En el Mundial de Rusia Lo de Adi González Espectacular Pero ha sido Rafa Una victoría pírrica Lo del Medellín En el sentido De que pierde Otro bastión Quizás su mejor Defensa central Que es Pertuz Hemos hablado Con el médico Tiene un trauma De rodilla Mañana le van a hacer Una ecografía Para saber exactamente Qué es Y cuánto tiempo Más se va a demorar Para poder Reaparecer En la formación titular Y si a eso Le sumamos Que uno de sus centrales ¿No Rafa? Que es Murillo Y amigos televidentes Completó cinco amarillas No puede estar En el próximo compromiso Hoy por hoy Medellín solamente Tiene un central De experiencia Que es segura No va a poder contar Ni con Pertuz Que está lesionado Ni con Murillo ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué semana larga Para que pueda recuperar Medellín Sus fuerzas Y sus hombres? Vamos a ver Frente a un junior Que viaja mañana A Brasil Para la Copa Libertadores Frente al Palmeiras Y que va a venir Desgastado el próximo viernes Aquí el partido De vuelta En el próximo Bueno Muy bien Don Augusto Velosa Seguimos analizando Nacional y Medellín La pregunta del millón ¿Por qué perdió Nacional? Juan Diego Buenas noches Buenas noches Buenas noches Rafa Gord Saludos especiales Para todos los televidentes Antes que nada Saludar Hoy en este día En especial A todas las madres A todas las madres Hombre Una abrazo muy especial En especial A doña Genívera Muñoz Mi madre Gracias Dios Por esa gran madre Que me diste Porque de verdad Que es la persona Más influyente En mi vida En este momento Por estos días Acompañada Inseparable Feliz día Para todas las madres Bueno ¿Por qué pierde Nacional? Rafa Es que hay Los partidos Todos son Tienen historias diferentes Nacional hizo una gran campaña En el torneo Sobre todo En el torneo De grupo En el torneo De uno contra uno De todos contra todos Y me parece Y me parece que en esta final En esta parte de finales Es donde tiene que comenzar A sacar su casta Pero ocupa algo Jugadores que no estuvieron En nivel Y que fueron influyentes En partidos Desde la primera fase El caso por ejemplo Del lateral Marcelo Delgado Que no le fue bien Le fue muy mal Tuvo que ser reemplazado Por Cristian Mafla El caso de Reinaldo Lenis Que no influyó Para nada en el partido Muy poco lo que hizo El delantero Vallecaucano El caso de Dairo Moreno Que no encontró el camino También tuvo que ser reemplazado Todo esto comienza Con jugar De que no llegue El momento Donde estos jugadores Que han sido importantes En el equipo Comiencen a bajar su nivel Ahí es donde empieza También el tema A preocupar un poco Al técnico Pero oh gloria Oh gloria Jugadores que en el primer En esta primera fase Del torneo No marcaron diferencia Y estaban con plazos vencidos Han resucitado Han salido Y le dijeron al técnico Aquí estamos Y jugó Cristian Mafla Que era uno de los De los de esa camada El caso de Raúl Loaiza El caso de Gustavo Torres Y han sido No De los de los tres Que fueron convocados Para el partido de ayer Dos jugaron Entonces quiere decir Que estos jugadores Ya son tenidos en cuenta Por el técnico Para ir reemplazando Quienes No vayan estando En ese circuito Que quiere Atlético Nacional Esperemos si Que con la jerarquía Que tiene Nacional Es un equipo de jerarquía ¿Cómo no abre esa palabra hombre? Nos parece que Que va a darle vuelta Va a darle vuelta Al torneo A la serie Y muy seguramente Aquí en la Tarazón Girardot Que es un expugnable pasto Para la técnico Nacional Digo que ahí Lo va a superar Al cuadro deportivo Cali Que muy seguramente No va a venir a ser Un tema tan ofensivo Y conociendo La filosofía del técnico Gerardo Peluso Que es muy defensivo Y también con un equipo Que deja muchas ventajas En defensa Yo que por ahí Puede aprovechar Nacional Y alzarse con la serie Por ese lado No hay de que preocuparse Si el tema de rendimiento De algunos jugadores Bueno Medellín hoy consigue Un gran triunfo Gran triunfo En la ciudad de Barranquilla Muy sufrido No se puede decir Que el técnico Encontró el equipo ideal Ojo con esto ¿Por qué? Si ganó el partido En un partido muy luchado Pero Le llegó muchas veces El Junior ¿Cuántas veces le llegó? Si las figuras fueron David González Y Didier Moreno Volante de recuperación ¿Qué quiere decir esto? Que fue un dominio Territorial continuo Del cuadro Tiburón Entonces por ahí Hay que analizar El tema de cómo Se va a manejar Que los rivales No le gesten Tantas opciones De llegar al arco Para que no Ocurra lo de hoy Hoy digo que más de un hincha Terminó Agarrado de la silla Agarrado de la silla Por lo que pasó Sobre todo Finalizando el compromiso Entonces son temas Para tener en cuenta Después de esta victoria En una plaza Muy complicada Históricamente Para el Medellín Y que muy seguramente Aquí con la hinchada De verdad también Hay mucha fe con el equipo Con la hinchada Aquí a favor Cancha a favor Público a favor El técnico Rescalvo Que hace Está tratando de mover Sus fichas Para tener un equipo Sólido Y que siga avanzando En estas finales De la Liga de Águila Don Rafa Bueno muy bien Rescalvo tuvo que emplear Una táctica Para Barranquilla Montó doble línea Cuatro Y aquí en el atanasio Va a ser diferente Esta pausa Y ya regresamos Con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Antioquia avanza Por la ruta del progreso Hoy trabajamos Por un mejor futuro De nuestro departamento Con megaproyectos Detonantes del desarrollo El ferrocarril de Antioquia El proyecto hidroeléctrico Ituango Las ciclorrutas Y el puerto de Urabá Estamos recuperando El liderazgo de Antioquia Idea impulsa el progreso Sociedad hidroeléctrica Ituango Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande No te pierdas La Copa Nacional De Maestros Fútbol Cinco Venturas Tito Pavón 304 equipos Jugando por un viaje monumental Ven y apoya a tu equipo Más información En www.pinturastitopavón.com En Vigadeño La Alcaldía te invita A participar en la rendición De cuentas De los proyectos De priorización participativa Del presupuesto Vigencia 2017 La actividad se realizará Este sábado 19 de mayo A partir de las 7.45 de la mañana En la Biblioteca Pública Y Parque Cultural De Bora Aranco Informes en el Departamento Administrativo De Planeación 339-400 Extensión 4328 Vivir mejor Un compromiso con Envigado Antioquia necesita Un nuevo aire Necesita Un respiro Antioquia respira Antioquia cuando no usas combustibles contaminantes Antioquia respira Cuando las empresas son amigables con el medio ambiente Antioquia respira Cuando no realizas quemas Antioquia respira Cuando separas los residuos de forma adecuada Antioquia respira Cuando siembras Y evitas la tala indiscriminada de árboles Antioquia respira Cuando no quemas pólvora Por eso Con tu compromiso Podremos lograr que nuestro paisaje Siga siendo blanco y verde Comprométete En www.antioquiarespira.com Antioquia piensa en grande Para ti que con solo ver los fichajes Ya sabes quien va a ser el campeón Que sacar al lateral Y meter otro delantero Era la clave del partido Para ti que crees Que te las sabes todas Ingresa a www.play.com www.play.com Autoriza coljuegos Se ubica la pelota Apunta Le pega Gol Listo compañero ¿Cómo? ¿Ya? Ganar con raspita es tan rápido como gritar gol Tienes doble oportunidad de ganar millones al instante Con la apuesta tradicional y con raspita Ganar cerca de ti Antioquia avanza por la ruta del progreso Hoy trabajamos por un mejor futuro de nuestro departamento Con megaproyectos detonantes del desarrollo El ferrocarril de Antioquia El proyecto hidroeléctrico Ituango Las ciclorrutas y el puerto de Urabá Estamos recuperando el liderazgo de Antioquia Idea impulsa el progreso Sociedad Hidroeléctrica Ituango Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Sigue viendo El super debate Por tele Antioquia TV en grande A favor Procedimos en el super debate Bueno, hablan los técnicos Tanto de Nacional y Medellín Uno sobre la victoria Y el otro sobre la derrota Vamos con el técnico ganador El señor del deportivo independiente Medellín Ismael Rescalvo Así algo Ahora, hace algunos minutos En la rueda de prensa Sobre el triunfo de Independiente Medellín Bueno, sobre todo Creo que Tengo que ser justo Y rescatar algo importante Que es la plantilla que tengo Creo que Veníamos en una situación difícil Hace tres días Con su partido En una cancha lamentable Mucha agua Mucho desgaste físico Hacen un desfuerzo Hasta el minuto 94 Por marcar ese cuarto gol Que nos dé la clasificación Y luego lo que supone Pues esa eliminación En una competición Que teníamos esperanzas puestas Pero Pero creo que el equipo hoy Demostró una entereza Importante Para poder sobreponerse Esa adversidad De Hace tres días Quedar golpeados Y lo que hablamos Intentar pasar página El fútbol es presente Y al pasado no existe Teníamos un partido Muy importante Tres después Y nos centramos En competir bien En recuperar Sobre todo No solo anímicamente Sino físicamente Porque han repetido Muchos jugadores Que jugaron el jueves Y creo que Rescatar El esfuerzo El punto de honor La actitud La capacidad De superación Que hemos tenido En el partido de hoy Evidentemente Sabíamos que La parte Defensiva Teníamos que Aplicarnos Sobre todo Con mucha solidaridad De las ayudas defensivas En el repliegue En generar muchas coberturas Por líneas Tanto sectoriales Como intersectoriales Para generar Esas situaciones De doblaje Que en general El rival Provocaba Y sobre todo Creo que lo más importante En un equipo Es tener O saber Adaptarse A las circunstancias De cada partido Sabemos que El partido del domingo Va a ser totalmente diferente Hoy era un partido Con un contexto Y la semana que viene Sea diferente Creo que lo más importante Es que tenemos Una semana por delante Larga Para poder Sobre todo Recuperar a los jugadores Que han hecho Un gran desgaste hoy Y ya pues Sabemos que Este equipo Medellín Es un equipo Que sale a ganar Y pues ganamos Batamos Hemos tenido menos empates Pero Creo que por encima de todo Es la propuesta Que tiene este equipo Que intenta siempre Hacer lo que debe hacer A veces sale mejor A veces sale peor Pero creo que Lo importante Es la actitud Para poder hacer las cosas Y sobre todo Este equipo Ha demostrado Que en esas situaciones Sabe sobreponerse A la adversidad También ha sido Una semana difícil Para mí El jueves Tuve El fallecimiento De mi abuelo Y Ha sido una semana Dura Y sobre todo Quería brindarle Esta victoria Seguramente Que desde el cielo Nos ha ayudado A sacar esto adelante De acuerdo Gracias Rafa La copa suramericana Esa es la ventaja Esa es la ventaja De sacar el cero Por eso yo siempre Insisto en el cero Porque hay veces Que haces tres goles Y no te alcanza Ni siquiera Para ganar Como pasó En el partido De la copa suramericana Hicimos tres goles Y no nos alcanzó Para clasificar Así que por eso Es importantísimo Sacar el cero Y hoy lo sacamos Y la prueba de fuego Estuvo en Barranquilla Y lo otro El señor Rescalvo Acaba de decir una verdad Que tal vez No la habíamos analizado bien Y es que Medellín jugó el jueves Y con una cancha In extremis Y viene a las 72 horas A jugar en Barranquilla Entonces Es más meritorio Todavía el triunfo Y Medellín Sin utilizar Sin poder utilizar Su jugador estelar No estrella Hoy por hoy Que es Jairo Moreno Que tiene inflamación En uno de sus Isquiotibiales Pero hoy La estructura del partido Como tal La montó muy bien El profe Rescalvo A pesar de que Dos de sus jugadores No le respondieron En la partida individual Como William Parra Y como Javier Calle De todas maneras Contra todas esas situaciones Sacó un partido Muy complicado arriba Y David González La gran figura Y era entendible Que el compromiso Obligaba a ser muy defensivos Medellín fue muy defensivo Y esa era la filosofía Para el equipo de Rescalvo Por eso Junio lo atacó Y lo atacó Pero afortunadamente Encontró un figurón Como David González Y Didier Moreno Que se batieron en la cancha Para alzar Para llevar al equipo Hasta conseguir el gol Que le dio la victoria Bueno, felicitaciones De todas maneras A Medellín Esperamos a Didier Para entregarle Premios que le tenemos ahí Por su extraordinaria actuación Bueno, pero también Habló el técnico de Nacional El técnico de Nacional Jorge Almirón Después del partido de ayer Habló hoy Así Con Donald King La va Es el técnico del equipo Atlético Nacional Profesor Almirón ¿Qué piensa lo que pasó En Palmira? Ese 1-0 Donde usted sabe Cómo es el atanasio Para remontar Pero hablemos De lo que pasó anoche Un partido muy parejo No había pasado nada Segundo tiempo Se pasó Muy rápido Sin poca emoción O con pocas emociones Mejor dicho Porque Fue muy cortado El árbitro cortó Muchas jugadas No fue No fue intenso El partido Pero bueno En casa va a ser diferente Obviamente Hay cosas Para sacar conclusiones Pero estamos bien Así que Yo confío Que el equipo Lo va a remontar Que Que bueno Que es importante El apoyo de la gente El estadio Se hace sentir Pero bueno Yo me tengo que enfocar En mi equipo Necesitamos el apoyo De la gente No se lo voy a pedir Porque eso va a ser Incondicional Si le voy a pedir Al equipo Que deje todo Que esta distancia No, anoche No dieron un cachetazo Y tenemos que reaccionar Así que Vamos a estar bien Tenemos varios días Para recuperarnos Y después Antes Tenemos que cumplir Algo también Muy importante En Ecuador Que va a ser duro El partido Pero bueno Si queremos estar En la siguiente fase Tenemos que Tenemos que sacar Un buen resultado Profe Usted de los que piensa Hay técnicos Que me dicen La voz Nosotros trabajamos Más el tema defensivo La parte ofensiva Es más improvisación De quienes están al frente Usted piensa lo mismo Se lo digo Porque en materia De generación de opciones Creo que Nacional Se está quedando corto En la efectividad Porque generan Muchas opciones Si, mira Vos enfrentas a un rival La situación Ofensiva Es difícil de trabajar Yo lo puedo trabajar Los jugadores Lo pueden trabajar Muy seguido Si se mejora el remate Se mejora Siempre es mucho mejor Vivenciar situaciones Para que cuando toquen el partido Uno esté acostumbrado A esa situación Pero bueno Después la toma de decisiones Es lo más difícil De trabajar De enseñar Cada jugador Improvisa En los momentos Que tiene que hacerlo Nosotros le damos opciones Para que el equipo llegue Llegamos hasta tres cuartos Con muchas posibilidades Pero bueno Siempre Así como son acertados O no A veces Son los jugadores Los que toman decisiones Así que yo en eso No tengo nada que decir No tengo nada que criticar Simplemente Seguir mejorando Así que bueno De acá tenemos esta semana Para mejorar Varios aspectos Finalmente Tiene madre Señora Para saludar El día de la madre Hoy Si bueno Un saludo especial Está estipulado Así a nivel mundial Pero para mi Todos los días son especiales Yo adoro a mi señora A mi madre Todos los días hablo con ellos Con mi mamá Que está en Argentina Pero bueno Es un día especial Para todos Así que Le deseamos un feliz día ¿Son más bonitas Las mamacitas argentinas O las mamacitas antioqueñas? Las mamacitas La de cada uno Creo que es la mejor Que Dios lo bendiga añor Gracias Es el técnico De Atlético Nacional Este es el super debate Señores Bueno muy bien Don Elkin Lavó Entonces remonta O no Nacional El partido aquí Luciano Hombre Una moción De claridad So pena Que me saquen La tarjeta amarilla No 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 contrarreplica, le quiero recordar al señor Osorio que un equipo helado, C de España, el Alconcor goleó a Real Madrid y hoy otro equipo de mala muerte le ganó a Barcelona y eso no le puede quitar la jerarquía ni a Real ni a Barcelona ahora Rescalvo Almirón, tranquilo no te preocupes profe, que el número 12 va a jugar y va a jugar su juego y sobre todo ese juego que es de ganadores te toca apretar unas tuercas para que en la cancha, los compañeros del 12 respondan señor Osorio pero estamos locos Lucas, porque el hombre que para hablar de Almirón y habló fue de Rescalvo, oiga, se ve que Rescalvo no lo deja dormir a mi no, a vos no lo deja dormir el señor Rescalvo y más después de ese triunfo en la ciudad de Barranquilla porque ahí estamos bueno, y que fue eso con lo que dijo Almirón mire, del señor Almirón tengo que decir que es un técnico muy respetuoso en todas las respuestas todo lo que dice me parece que es interesante interesante a veces también yo creo que defiende demasiado a los jugadores como todos los técnicos hay veces que uno ve jugadores actuando mal y el partido en sí mal y él dice que todo bien que todo muy bien como el Pío Alderrama yo creo que Nacional remonta a la serie y lo necesitamos no, que honor que honor que Osorio nos está apoyando y dice Almirón que a veces no tiene tiempo para trabajar la zona delantera que apenas unos remates en algunos entrenamientos ha tenido semanas larguitas para poder trabajar un poquito de eso y sobre todo profesor Almirón un equipo grande como Nacional tiene que tener efectividad en los remates de media y larga distancia y sobre todo en el tiro libre porque en el tiro libre directo hace más de dos años no marca un gol desde la época de cuando hay Valencia el mismo Bocanegro marcado goles falso de falsedad estamos hablando tiros libres directos en indirectos Magneli Torres ha marcado goles y hace poquito en indirectos en indirectos directos ahí está la estadística ahí está la estadística bueno pues sí falso de falsedad que Nacional no mete un gol en tiro libre ¿qué tal es? tranquilo señor bueno lo que dice el caballero Almirón me parece que es una de los pues de lo que es historia es historia y lo que viene para Nacional me parece que la va a remontar es en su estadio en el pasto de la Tazas o Girardot con su hinchada y me parece que ahí es para que los jugadores que no estuvieron muy concentrados en el partido de ayer hoy o el partido el próximo fin de semana lo puedan demostrar y subir su nivel para estas finales con Nacional bueno muy bien hacemos la pausa y continuamos con ustedes y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda porque en Fusion Tienda tenemos las mejores marcas de zapatos deportivos solo originales a crédito y sin cuota inicial esto es un lujo para damas espectacular ese tiene los colores del Medellín y este es para hombre o para mujer mire para hombre con blue y no con corbata puede ser espectacular mire esta combinación Converse clásico colores vivos para lucir joven y lucir cómodos todo a crédito sin cuota inicial Fusion Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas aquí están las mejores vitrinas las vitrinas de lujo 10 años de garantía activa únicamente lo mejor que vitrina las vitrinas mundialistas nuevecitas vea que estilo estamos en el centro comercial Metro Hueco local 107 el PBX 448 2388 vitrina de lujo y en Supertiendas Olímpica tenemos definitivamente los mejores precios la mejor carne productos de excelente calidad en Supertiendas Olímpica de Medellín Río Negro San Cristóbal Itagüí La Ceja Copacabana y Supertiendas Olímpica en Bello y usted que va a cambiar de carro Luciano le recomiendo Fersauto Hyundai si señor en la mejor esquina de Medellín ahí tiene los mejores diseños modelos en la avenida Guayabal con la calle 14 esquina está Fersauto de Hyundai pagando las infracciones de tránsito en el municipio de Bello y ganes el 90% de descuento en los intereses de Mora movilícese tranquilo mayores informes en el 481 3030 ya vuelve el super debate Portel y Antioquia TV en grande para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa wplay.com wplay.com autoriza coljuegos Antioquia avanza por la ruta del progreso hoy trabajamos por un mejor futuro de nuestro departamento con megaproyectos detonantes del desarrollo el ferrocarril de Antioquia el proyecto hidroeléctrico y Tuango las ciclorrutas y el puerto de Urabá estamos recuperando el liderazgo de Antioquia idea impulsa el progreso sociedad hidroeléctrica y Tuango gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande soy digital soy digital impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular soy digital 444 70 71 evolucionamos tus ideas soy la antioqueñita vengo de donde al que no tiene le guarda donde creemos que es mejor dar que recibir donde ser amplio es parte de nuestra cultura la antioqueñita el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana gana cerca de ti hotel quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento hotel quimbaya donde lo más importante es usted antioquia avanza por la ruta del progreso hoy trabajamos por un mejor futuro de nuestro departamento con megaproyectos detonantes del desarrollo el ferrocarril de antioquia el proyecto hidroeléctrico y tuango las ciclorrutas y el puerto de urabá estamos recuperando el liderazgo de antioquia idea impulsa el progreso sociedad hidroeléctrica y tuango gobernación de antioquia antioquia piensa en grande envigadeño la alcaldía te invita a participar en la redición de cuentas de los proyectos de priorización participativa del presupuesto vigencia 2017 la actividad se realizará este sábado 19 de mayo a partir de las 7 45 de la mañana en la biblioteca pública y parque cultural de Bora Arango informes en el departamento administrativo de planeación 339 400 extensión 4328 vivir mejor un compromiso con envigado sigue viendo el super debate por teleantioquia tv en grande rafago proseguimos en el super debate de los temas polémicos del día y quiero recordarles a ustedes mis amigos oyentes que ya tenemos el nombre del termómetro las asistencias el equipo más taquillero ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y los playó. ¿Cómo quedaron? Carlos Alberto Arbera. Buenas noches, don Rafa Colinares. Y su señora madre envía el saludo. Sí, claro, le envío el saludo a mi señora madre que llama Esther Castañeda Herrera. Presentamos el termómetro, hablamos de las asistencias a la primera fecha de los cuartos de final del campeonato colombiano. Regular presencia de públicos en los estadios del país, la principal estuda en los estadios Deportivo Calión, necesitaron 21.349 espectadores, la segunda en Barranquilla con 16.309 y la tercera en Manizales con 8.151 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero Medellín, 382.089, la segunda en Bogotá, 182.435, la tercera en Cali, 175.870 espectadores. El equipo con más asistencia, don Luciano, es nacional con 205.731 espectadores. Los resultados de esta primera fecha, Cali 1, Nacional 0, en la llave B, Junior 0, Medellín 1, en la llave C, Oncecaldas 1, Tolima 0, y en la llave D, Patriotas 1, Huila 1. Las posiciones quedaron de la siguiente manera, la llave A, Cali 3, Segundo Nacional 0, en la llave B, Medellín 3, Junior 0, en la llave C, Oncecaldas tiene 3 puntos, Tolima tiene 0 puntos, y en la llave D, Huila tiene 1 punto y Patriotas tiene 1 punto. Y la próxima fecha se jugará así, Nacional contra Deportivo Cali, será el día sábado a las 6 de la tarde, señal abierta de televisión para el país, Huila contra Patriota a las 8 de la noche, Tolima enfrenta a Oncecaldas el día domingo, y Medellín enfrenta a Juniors, será el próximo domingo a las 7 y 30 minutos de la noche, señal cerrada de televisión para el país. Y hay que decir, don Rafagol y televidentes, que el próximo martes jugará Nacional contra el equipo del Fin de Manta por la Copa Libertadores de América a las 5 y 15 minutos de la tarde. Es todo, Rafagol Linares. Bueno, muy bien, Carlos Alberto Arbelaz, aquí la otra semana ya quedan 4 eliminados, siguen 4 con vida, ya para la semifinal, Joana. Así es, Rafagol, y este martes tenemos Copa Libertadores porque juega Nacional del Fin de Manta. Comenzamos transmisión a las 4 de la tarde por la emisora 10.20 de Claridad en Todelar, así que las citas este martes no se pueden perder nuestra transmisión. Bueno, y tenemos la pregunta de Rafagol pensando en grande, la pregunta es, de los 8 equipos que clasificaron que están jugando los perigos, hay solamente 2 equipos que no conocen el sabor de la victoria de los títulos, ¿quién no ha conseguido títulos? Esa es la pregunta, y la respuesta la tiene el doctor Gildardo Pérez, el gerente de la Beneficencia de Antioquia. Doctor Gildardo, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafagol? Soy Gildardo Pérez, gerente de la Lotería de Medellín. Bueno, los únicos 2 equipos que entran a la final del fútbol colombiano y que no han sido campeones son Huila y Patriotas. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafagol, gerente de la Lotería de Medellín. ¿Cuál es la última de la Lotería de Medellín, gerente? La última es que estamos ya desde el 4 de mayo y hasta finales de junio en promocionales mundialistas. Ustedes van a encontrar en los billetes de la Lotería de Medellín cuatro raspas, lo que llaman escras. La gente compra el billete, lo raspa. Si encuentra un gol, se lleva otro billete de la Lotería de Medellín. Si encuentra dos goles, se lleva una camiseta oficial de la Selección Colombia. Si encuentra tres goles, se lleva un millón de pesos. Y si saca cuatro goles, se lleva 15 millones de pesos para viajes. Esto está muy bueno porque la Lotería de Medellín es la que más paga. La que más vende y la que más paga en Colombia. O sea que los animo a que la sigan comprando y más en esta época mundial. Ya nosotros estamos en modo mundial y la verdad que venimos con premiación muy buena para todos los apostadores. ¿Se puede dar final antioqueña entre Nacional y Medellín? ¿Le gustaría una final paisa en el fútbol colombiano? Bueno, claro que sí, por supuesto. Obviamente que sí. Y de una vez le puedo decir que soy hincha de Nacional y quiero que Nacional sea campeón. Señor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Igualmente a usted, Rafa Gol y a todo el equipo de trabajo. Rafa Gol, voy y compro la Lotería y ahora hablamos. Bueno, muy bien, don Elkin, la voz tremendo cabezazo. A ver, sí, el doctor Gildardo, cabezazo muy bien. Vamos de una vez, Joanita, a ver, muéstrame, del 1 al 241, Luciano. Cien. Mauricio Gómez, en el barrio de Robledo, nos ven siete personas, cuatro hombres, tres mujeres. Número treinta y nueve. Eliana Zapata, nos ven en el municipio de Bello, nos ven ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres. Número setenta y uno. Álvaro Sánchez, en el barrio de Prado de la Ciudad de Medellín, nos ven cinco personas, cuatro hombres, una mujer. El doscientos dieciocho. Omar Castaño, nos ven en el barrio de Buenos Aires, nos ven ocho personas, cinco hombres, tres mujeres. Bueno, la voz en el chat, del 1 al setecientos veintidós. A ver, trescientos veintidós. Tres, dos, dos. Señoras y señores, respondió bien la pregunta pensando en grande. Marcelo Ortiz, nos escribe desde Venecia, Antioquia. Bueno, y vamos a despedir con vitrina, sostengo vitrina acá para mi señora madre en Bogotá, doña Anadelia Orjuela en Bogotá, para doña Elena Giraldo en Santa Rosa de Cabal, para Adriana Tobón, para André Felipe Gómez Marín, para Diana María Ruiz, Marín Ruiz, para Juan Alberto Hernández y Lujeni Quintero. Y una de las madres muy de mi corazón, muy de mi corazón. María Victoria, mi hermana, Olga Suárez y hermanas, Marta Arex y Alexandra, doña Silvia Granda y doña Adriana Linares, de Linares, perdón. Juan Guillermo Sepúlveda, hincha independiente de Bellino y esta de cumpleaños. Ya había saludado a mi señora madre, a Aurora Salazar, por si llegó tarde a la sintonía. Claudia Duarte, Cecilia Peñalosa, María Gracia, Julia Patricia Duarte, Janet Giraldo y su señora madre. A Diana Patricia Hernández, a Socorro Orozco, al Capi Freddy Pineda, un saludo muy especial. A Gabriela Jaime Urrego, Juan Carlos Reserpo, Martín López y Juan David Londoño. Para los exfutbolistas profesionales, Ramiro y Carlos Monsalve, de parte de su nieto, del nieto de Ramiro, Simon Monsalve. Para la pastora Sofía, en la iglesia del líder Rodolfo. Para Jesús Cárdenas, en San Cristóbal, Venezuela. Para Arley Arboleda, hincha del Medellín, en Fontidueño Ello. Y para Jorge Londoño. Vitenazo para mi suegra, Astrid Restrepo, para Gloria Cecilia Ríos, de Rubén Darío Ruiz. Mi novia, Ana Carolina Valencia, mamacita, Teresita Royave, la mamá de Giovanni Escobar, Olga Gudelo, mi otra mamá, Doris Carmona, mi mamá, Norma Estela, Espejo Madre, Mauricio Arevalo, su merced, María Dalí López, Madre, Johan López y sus dos suegras. Eso escribe él. Carlos Mario Pérez, que es como una madre para sus barberas. ¿Qué cantidad de madres tiene de la voz? Le faltó una a la voz. La madre patria. A ver, para Jorge Gil, su coordinador de piso, lo manda a saludar. Le dicen boca, chicos. A Jorge Gil. Bueno, para Fabiola, para Aurora, para Ruth en Bogotá, un abrazo para Consuelo, también para Omaira en Bogotá, que son madres. A todas ellas, un feliz día, se nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista, en paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso. ¡Gol! 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 Gracias.